La neurosis de los idiotas imbéciles que me rodean. Sí, es verdad. La vida se está transformando en un moco difícil de tragar. Ya lo sé. ¿Y vos? Mañana al colegio vas a seguir perdiendo tu infancia devorada día a día por el sistema educativo. Los lunes son una amenaza constante para nuestras vidas. Pero, hoy es domingo y mamá nos preparó una rica pasta. Sí, sí. Claro, las pastas del domingo. Neurokill, la más amplia línea de ansiolíticos para los más grandes y para los más chicos. Porque Neurokill es el calmante más efectivo para poder seguir soportando la presión del diario vivir. Veamos lo que hace dentro de un cerebro. Neurokill funciona como un verdadero brazo armado ansiolítico. Porque lo que hace es detectar las neuronas que están alteradas y desconformes. ¡Estoy harto de ir a trabajar, mierda! ¡No quiero ir a lo de Ernesto! Y les da para que tengan. Dejando solamente con vida aquellas que son capaces de resignarse. Tengo que ir al cumpleaños de Ernesto y soportar a todos esos pelotudos. Y también a las que negocian felices con la realidad. Tengo que ir a la reunión del colegio hoy. Lunes a la mañana y la familia está lista para encarar la semana. Rostros laxos y babeantes que muestran otra manera de soportar el mundo. Neurokill 500, Neurokill 750 y Neurokillito. El ansiolítico para el más chiquito. ¡No!